Tras la denuncia de los asesinatos cometidos en 1985, del teniente de la Marina Arturo Sotomayor, el ciudadano Stalin Bolaños, el marino Elito Vélez y Consuelo Benavides, que vincularon al subdirector de inteligencia de ese entonces, Fausto Morales Villota, se inició una persecución al interior de la Armada Nacional, en contra del capitán Vicente Grijalva y 10 sargentos. A este grupo de marinos, en 1992, se les dio la baja con falsas acusaciones. Con aquellos pensaban dominar a uno para que declarara en contra del capitán Grijalva. La orden recibida desde el año 1992 fue cortarle la cabeza al capitán Grijalva. Lo cual fue corroborado por ex agentes de inteligencia naval. ¿Qué es lo que le obligaron a hacer a usted? A redactar informes para hundirlo al capitán Grijalva. Esa gente fue enviada por el capitán Morales. El mismo año fue asesinado el sargento Walter Prías, hombre de confianza de Morales Villota, además de denunciante y testigo del asesinato de Consuelo Benavides. No solamente asesinó a Consuelo Benavides, sino a una serie de personas que les resultaban incómodas. Efectivamente, en 1993, muere el agente de inteligencia Eduardo Monroy, quien elaboró los informes falsos ordenados por Morales. Luego desaparece el sargento Germán Proaño, miembro del Servicio de Inteligencia. Tras estos eventos, en agosto del 94, el comandante de la Marina, Osvaldo Viteri, pidió explicaciones a Fausto Morales Villota, quien se negó y dio muestra de su carácter. El momento en que se le conmina la detención, él saca su arma amenazante y expresa, preso nunca, ante esta actitud amenazante, uno de los oficiales de la policía militar disparó más rápido y lo hirió en el hombro. Solo meses después del capitán Morales, fuga de la prisión militar. ¿Cómo era posible que en un cuartel militar se produzca una fuga de esa naturaleza? Fuga que jamás fue aclarada, cabe decirlo. 16 años después, el ex ministro de Defensa, José Gallardo, da explicaciones de esta fuga. Como estábamos en la guerra del Cenepa, tuvimos que debilitar casi totalmente a la policía militar. En esas circunstancias, Morales había fugado. En 1995, el Tribunal Constitucional resuelve reintegrar al capitán Grijalva y a los 10 sargentos dados de baja de la Marina. Sin embargo, hasta la fecha, esta sentencia no se ha ejecutado. Mi deseo es aclarar, limpiar mi nombre. Estoy peleando por mi honor y por mi familia. En 2005, muere el capitán Osvaldo Campaña, quien capturó a Consuelo Benavides. Por guardar su silencio, a él lo tuvieron que darle todo lo que él pedía. Por esa razón, él anda libre aquí en el Ecuador y nadie es capaz de capturarlo. Los demás testigos de los secretos de Morales Villota siguen huyendo. El sargento Freddy Chávez se encuentra refugiado en Argentina, desde donde declaró de las atrocidades cometidas por el servicio de inteligencia naval. Los sargentos Hugo Moreno y José Choes también decidieron abandonar el país. Florencio Briones sacó a su familia de Guayaquil y ha tenido que cambiar varias veces su residencia. Juan Zimbala, por falta de trabajo, debió dedicarse al comercio informal para subsistir. Luis Velasco, testigo del asesinato de Stalin Bolaños, vive en el anonimato en Esmeraldas y el excapitán Vicente Grijalva reside en Guayaquil, en medio de hostigamientos y amenazas. Gustavo Merino, Gama Noticias.